Hey! Hola chiquilinas, ¿cómo estamos? ¿Todas bien? ¿Habéis ensayado? ¿Qué tal? Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a trabajar el contracamello y vamos a poner una secuencia al final del video para que trabajéis y vayáis tomando, como se dice, fluidez, aprendiendo enlazar un paso con el otro. Dale like al canal, poned vuestros comentarios ahí abajo, comparte el video con tus amigas, suscríbete al canal, dejad vuestros comentarios en la caja de comentarios si queréis trabajar algo en particular, lo que sea, yo aquí estoy. Soy Antonia Zahara, nuestra profesora de bailarina y coreógrafa de danza oriental. Empezamos. Hemos trabajado en el video anterior que dejaré aquí arriba en la banderita, el enlace para que practiquéis o si tenéis alguna duda y queréis repasar, que era el camello, ¿ok? La ondulación sagital. Entonces, el camello lo hacemos aquí, pinzamos delante, llevamos pies del cuerpo, encajamos y soltamos y soltamos detrás. Ahí. Y producimos la ondulación desde nuestras costillas a nuestro ventre. Me pongo de perfil para que me veas mejor. Eso es. Y cambiamos. Lo llevamos a la derecha, cambio de pierna y de mano y voy a la izquierda. Ahí. Eso es. Este es el pasito camello que hemos trabajado en el video anterior. Hoy vamos a hacer el contra camello. Es lo mismo, pero al revés, al revés. ¿ok? Entonces, muy sencillo. Si para empezar, el camello, yo tengo que tener el peso del cuerpo en mi pierna que está delante. Me pongo de perfil para que me veas mejor. En mi pierna que está delante. Y tengo que llevar el peso de mi cuerpo relajando, encajando la pelvis hacia atrás. ¿ok? Si tengo que hacer este movimiento, para hacer el contra camello, eso que veas, tengo que tener el peso de mi cuerpo en la pierna que está detrás. Entonces, paso el peso del cuerpo en la pierna que está detrás, que en este caso sería la izquierda, relajo, encajo la pelvis y empujo hacia adelante. Eso es. Volgo atrás, me siento, encajo y empujo hacia adelante. Volgo atrás, encajo y empujo hacia adelante. Y continuo. Y la modulación sería exactamente al revés. Ponemos las manos en L. Voy al centro, delante. Eso es. Cambio de mano. Y voy al otro lado. Si os fijáis, aquí tenemos el pie del cuerpo y hemos empezado con nuestra pierna izquierda. Desde detrás, hacia adelante. Podemos hacer lo mismo empezando desde la derecha. Un ejercicio que os voy a pasar para que ganéis, como se dice, flexibilidad y fuerza a la hora de trabajar el ventre. Es muy fácil. Ponemos los pies paralelos. Me pongo delante, empujo, pelvis hacia adelante. El peso de mi cuerpo está en la punta de mis pies. Y vuelvo atrás a los talones. Delante, detrás. 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 Delante y detrás. Ok. Y vamos a hacer lo mismo con la pierna derecha detrás. Delante, detrás. Peso del cuerpo y la pierna que está detrás. Que es la derecha en este caso. Relajo. Encajo mi pelvis. Y empujo hacia adelante. Ok. Volvo atrás. Relajo. Encajo. Y empujo hacia adelante. Volvo atrás. Relajo. Encajo. Y empujo hacia adelante. Y continuo. Ahí. Y voy. Encajo. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí. Contra cabeza. Empujo. Empujo. Y empujo hacia adelante. Ahí. Vamos a trabajar toda la musculatura pérdica baja. Eso es. Muy bien, muy bien. Eso es. Praticar el contracamello. Para que ganemos fuertes. Y poco a poco ir agrandiendo secuencias. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una secuencia. Que es con el engaño. Bien. Recordar si hay engaño. Que hemos hecho. Uno. Dos. Tres. Detrás. Entonces vamos aquí. Piso. Y aquí voy. Vuelvo. Abro mano. Desde la derecha. Diagonal izquierda. Voy a relajar. Contraer. Y empujar. Relajo. Contraer. Empujo. 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 Y del otro lado. Cuatro. Y del otro lado. Adelante. Un. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro.